Esa obra se empezó bajo la administración de nosotros en el Ministerio de Obras Públicas y se terminó en el 2012. Diríamos creo que el 14 de agosto la inauguramos con la presencia del Presidente de la República y con todas las personalidades dueñas de los hoteles. Esa obra tuvo cuatro adendus y se terminó en el 2012. Sin embargo, esa obra tuvo un adendum 5 que se hizo después del 2012, después de una carretera terminada. En la auditoría de la Procuraduría firmada, nada más y nada menos que por Julián Rojas Rosario, Auditor Judicial Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA del 18 de enero del 2017, dice claramente que el Coral, con ese adendum, aumentó la circunvalación de la Romana, que nosotros la firmamos por 77 millones de dólares, terminó costando 176.650.569. O sea, 100 millones de dólares más, con un adendum de 24 que no dice para qué. Miren, por ejemplo, en esta misma auditoría, las obras de mayor incremento durante el proceso de construcción, citamos la siguiente, hidroeléctrica de Palomino, de Pinalito, 174%. Hidroeléctrica de Palomino, 163%. Acueducto de Samaná, hermana Mirabal, 171%. Circunvalación de la Romana, 128%. Que es la que estamos hablando desde el adendum, porque la circunvalación de la Romana no se terminó, la terminó la administración siguiente, la que la aumentó 100 millones de dólares, sin decir en qué lo gastaron. Y la carretera de Casavito, que solamente aumentó 21 millones. Esa sobra, el aumento que tuvo, que ninguna está acusada, fue de 856 millones de dólares. ¡Gracias!